Bueno, no, yo creo que lo intentamos, dos horas para que se fuera a la fuga. La verdad, lo intenté muchas veces, pero bueno, al final la última subida me costó y ya, prefiero irme tranquilo, ahorita pensar en la etapa de mañana y el domingo. Físicamente, ¿cómo se siente? Bien, físicamente me siento bien, pero bueno, yo creo que las pagué ya lo último del esfuerzo de las primeras dos horas. La verdad que quería estar en fuga y tampoco fue mucha la ventaja. Les contaron muy rápido también, entonces no querían que la fuga llegara tampoco. Probábamos muchas veces, ¿no? Al final solo fueron siete corredores, no fueron diez ni quince como siempre esperábamos, pero bueno, esperemos que mañana o el domingo sea diferente. Claro, gracias, que te recuperes, vale.